La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Maya Angelou. Hola, quiero darte la bienvenida a esta Power Class y en este momento voy a enseñarte, voy a transmitirte, voy a compartir contigo cómo puedes desarrollar el superpoder de la oratoria. Y es que este poder no lo tienen todos los coaches, no lo tiene cualquier coach. Y hoy tú vas a aprender cómo desarrollarlo y por qué es tan importante. Así que hoy quiero saludarte, soy Luis Inestrosa, mentor de oratoria, formado aquí por Integral World como coach ejecutivo y esto me tiene muy contento, poder compartir en la casa con todos ustedes que hoy nos están viendo cómo te puedes convertir en una persona capaz de persuadir, capaz de enamorar y capaz de transmitir emociones. Ese es el poder de los coaches. No solo transmitimos emociones con la palabra, sino que también transmitimos emociones a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra voz y es de eso lo que vamos a hablar hoy. Así que prepárate porque en estos próximos minutos vas a descubrir qué es lo que realmente hacen las personas que comunican, que inspiran para llevar a las personas a tomar acción. ¿Preparados? Bueno, pues vamos a comenzar. Quiero compartirte lo primero. Lo primero, cuando vas a compartir un mensaje en público, cuando vayas a hablar delante de una cámara, un gran coach tiene que tener un mensaje. Tu mensaje es lo que te hace diferente. Así que antes de compartir cualquier cosa, siempre quiero que pienses qué es lo que voy a hablar, cuál es el objetivo de esto que yo voy a comunicar y sobre todo, a quién se lo voy a transmitir. Y es que tener un mensaje importante, un mensaje central, es lo que garantiza que los demás te puedan escuchar. Es lo que hace que la gente te preste atención hasta el final. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿A quién ayudas? ¿Qué problemas resuelves? ¿Cuáles son los resultados que generas? ¿Te has puesto a pensar en esto por un momento? ¿Qué es aquello que te diferencia? ¿Qué es lo que hace que la gente te escuche? Es tu mensaje. Un coach debe tener un gran mensaje por compartir. Entonces, ya sabes que la primera clave que estamos hablando hoy es tener un mensaje. Siéntate y escribe de qué quiero hablar yo. ¿Cuál es el objetivo? Y aquí te voy a dar cinco características que debe tener un mensaje potente. Lo primero es que un mensaje es tener un objetivo. ¿Qué quieres hacer al hablar? ¿Quieres informar? ¿Quieres persuadir? ¿Quieres motivar? ¿Quieres entretener o quieres vender? La segunda característica es que debe ser concreto. Debe ser claro. No le des muchas vueltas. Hoy la gente quiere entender mensajes de forma rápida. Así que el tercer punto es que sea simple. No lo hagas complejo. No lo hagas difícil. Usa terminologías y palabras que cualquier persona pueda entender. Y el cuarto requisito y de los más importantes es que lleve a un call to action. Es decir, que tu mensaje tenga una llamada a la acción. Y es de esta manera como tú te vas a encargar de revisar. Cada vez que vayas a hablar en público, cada vez que vayas a transmitir una información, te vas a preguntar, ¿tengo claro el objetivo de esto? ¿Estoy seguro para qué lo quiero hacer? ¿A quién se lo voy a dirigir? ¿Quién es mi público? Esto los puede informar, ¿qué quiero yo que ellos hagan después de escucharme? ¿Qué quiero que sientan? ¿Qué quiero que piensen? Todo eso tú tienes que encargarte de elaborarlo, de sentarte y de tener una estructura clara en tu mensaje. ¿Bien? Vamos a pasar ahora al punto de la clave número dos. ¿Cuál es la clave número dos de un gran coach que desarrolla el superpoder de la oratoria? Un gran coach, un gran mentor, una persona que se forma para transmitir y para guiar a otros en su proceso, debe dominar el lenguaje, debe dominar la comunicación. Y aquí vamos a recordar que cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de inspirar, de transmitir, hay tres elementos en la comunicación. El primer elemento de la comunicación no verbal. Todo lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestra postura, con nuestra mirada, con la sonrisa. Esa comunicación que ya está hablando sin que digamos una sola palabra, representa más del 50% de la comunicación. Pero luego, mira lo que acabo de hacer. Pero luego, subo mi voz, modulo esta forma. La comunicación paralingüística, todo lo que hacemos a través de los tonos, del ritmo, del énfasis, de la modulación, pesa más del 30%. ¿Y qué nos queda? El mensaje. Que eso que tú digas, de verdad llegue, de verdad conecte. Y para eso, vas a seguir todos los pasos que te acabé de dar en la primera clave. Ahora, entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero es, ¿qué quiero yo transmitir a través de mis gestos? Si tú quieres transmitir seguridad, pues no puedes hablar cruzado, no puedes evitar el contacto con la cámara, no puedes hablar muy serio, porque si tú quieres transmitir realmente que eres una persona segura, que eres una persona cercana, que eres una persona en la cual podemos confiar, la sonrisa es tu mejor herramienta, la sonrisa. Hay personas a las que les cuesta muchísimo sonreír y no se dan cuenta todo lo que están dejando de impactar gracias a ello. Luego tenemos los gestos. A través de nuestra cara transmitimos muchos gestos. Luis, ok, pero ¿cómo me puedo yo dar cuenta de cómo es mi lenguaje corporal? Sencillo, hoy lo tenemos al alcance de un teléfono celular. Yo te invito a que tú te grabes, a que te grabes compartiendo un mensaje. Y entonces tú vas a hacer el siguiente ejercicio. Te vas a grabar y vas a ver cómo usas tus manos. ¿Las estás usando o no las usas? ¿Cómo está tu postura? ¿Estás recostado o estás firme? ¿Cómo es tu sonrisa? ¿Es una sonrisa natural, genuina? ¿Cómo es tu contacto visual? Todo lo tienes que analizar, ¿bien? Luego vas a observar y vas a escuchar especialmente cómo es tu comunicación verbal, tu voz. ¿Modulas, emocionas o tienes un lenguaje plano? Incapaz de emocionar a nadie. La importancia de la voz, aquí juega un papel clave para un coach. Porque es a través de la voz que yo puedo transmitir emociones. Que yo puedo contar una historia. Que yo puedo llevar a alguien a tomar una decisión importante. No es lo mismo que yo le diga a las personas, hoy tú tienes todo lo que necesitas para lograr tus objetivos. A que yo te diga, hoy, en este momento, tú tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos. Es la voz, es el instrumento poderoso que tenemos para poder compartir emociones, que tenemos para poder transmitir sentimientos, que tenemos para contar historias. Ese es el uso de la voz dentro de la comunicación. Y cuando hablamos de grabar un video, cuando hablamos de tener un público presencial, tienes que ser consciente de cómo te estás comunicando. Así sea que estés hablando con una sola persona, siempre debes ser consciente de cómo estoy hablando. ¿Estoy usando muchas muletillas? Este, entonces, sí, te ha pasado. Bueno, el uso de las muletillas es porque tal vez no tienes claro lo que vas a decir. Así es, no tienes claro tu mensaje, lo que te hablé en el primer punto. Saber qué vas a decir, cómo lo vas a decir, cuándo lo vas a decir, por qué lo vas a decir, a quién se lo vas a decir. Es vital, es vital tener claro el mensaje. Y luego está cómo lo voy a transmitir. Y para eso es la voz. Pero las muletillas también llegan, ¿saben por qué? Porque no hacemos pausas. Hacer una pequeña pausa, y mira lo que yo acabo de hacer, una pequeña pausa bajo mi voz. Hago énfasis, muevo mis manos. Bueno, esta es, esta es la comunicación que realmente convence, que realmente persuade. Y luego, todo está en el mensaje, en que seas capaz de dar un mensaje claro, seguro y directo, sin dar tantos rodeos. Bien, ahora vamos a pasar con nuestro punto número tres. Ya hemos hablado del mensaje, ya hemos hablado de la comunicación verbal, no verbal, de los tonos. Ahora vamos a hablar acerca de un punto vital dentro de la retórica, dentro de la oratoria. ¿Sabes cuál es? El storytelling. El arte de contar historias. Es un arte milenario. Y como coaches debemos aprender a contar muy buenas historias. Eso es el storytelling. Es el arte de la narrativa, de contar un cuento. Y a través de esa historia, a través de ese cuento, yo también puedo transmitir un mensaje. Pero una historia no se cuenta por contar. Una historia tiene unos requisitos que te los voy a explicar. Lo primero, es que una historia debe tener un mensaje. Otra vez, Luis, con el mensaje. ¡Claro! ¿Cuál es el mensaje de tu historia? Ah, es un mensaje de superación. Es un mensaje de romper las excusas. Es un mensaje de cambiar creencias. Es un mensaje de éxito, de crecimiento. Es un mensaje de, no sé, de creer en tu potencial. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú quieres transmitir? Y luego, una historia bien contada debe tener unos personajes. ¿Quiénes son los personajes de tu historia? Normalmente existe el héroe y existe el villano. Tú puedes ser el héroe de tu propia historia. El villano puede ser alguien que te haya puesto obstáculos. El villano también puede ser una situación, una causa externa, como el COVID, como la economía. Entonces, ¿quiénes son los personajes de tu historia? Elemento número tres, el contexto. El contexto. ¿Dónde se está desarrollando la historia? ¿En qué lugar? ¿Cómo es el espacio? Tienes que aterrizar el contexto, el sitio, el momento, el tiempo, la fecha. ¿Cuándo pasó la historia? ¿Bien? Y el cuarto elemento, una historia que es vital, es el conflicto. Toda historia debe tener un conflicto. Entonces, cuando tú quieras transmitir un mensaje o cuando tu cliente, tu coachee, tenga un reto y algo que tú sabes que esa persona lo puede superar, pero tú no le puedes decir, evidentemente, lo que tiene que hacer, tú le narras una historia. Y tú le dices, mira, hoy quiero compartirte la historia de tal persona. Esta era una persona que tenía y tú tienes que llevar un conflicto, un problema, un dolor muy parecido al reto que esa persona hoy está tratando de superar. Y tú le vas a contar dentro de la historia cómo el personaje, con datos y hechos, logró superar ese conflicto, logró superar ese reto. Y al final tú le vas a compartir o le vas a decir, ¿ahora qué crees que debes hacer? ¿Cuál es tu aprendizaje de esta historia? Pero falta el punto número 5 y es justamente el llamado a la acción. Siempre toda historia debe terminar diciéndole a la gente una invitación. ¿Qué debes hacer? En este caso, tú no le puedes decir qué tiene que hacer a tu cliente, tal vez, pero sí le podrías preguntar, ¿a qué te invita esto? ¿Qué crees? ¿Qué vas a hacer ahora con esta información? ¿Qué te llega con esto que te estoy contando? Y estoy seguro que esa persona va a reflexionar y va a decir, ¿sabes qué? Esa historia primero me conecta, porque eso es lo que hacen las historias. Hace que la gente se identifique, hace que la gente se emocione y hace que mentalmente se transporte, se traslade a la misma historia que tú estás contando. Entonces, la historia que tú cuentas pasa a ser la historia de otro y ese es el poder que tienen las historias. ¿Bien? Así que, como coaches, no solo debemos hablar con cifras, con datos y con estadísticas, sino que tenemos que ser capaces de contar muy buenas historias. Esta es nuestra clave número 3 de hoy. Vamos a pasar con la clave número 4. Y seguramente es una clave que en algún momento de tu vida te puede estar paralizando. Y es cómo romper creencias limitantes. Un buen comunicador debe romper creencias, debe superar todos sus obstáculos y sus miedos. Y es que sabemos que el miedo escénico o el miedo digital, el pánico digital de hablar frente a una cámara, es uno de los miedos que limita a la mayoría de personas. Entonces, si es tu caso, que tú estás listo o estás lista, quieres salir a compartir un mensaje en redes, quieres crear una marca personal, quieres monetizar tus servicios, pero no sabes cómo comenzar, te da pánico, te da terror el solo hecho de hablar frente a una cámara, yo te invito a que en este momento comiences a pensar en dónde o en qué te estás enfocando. Porque si tú estás pensando en ti, estás pensando en lo que van a decir, en el miedo al que dirán, en la crítica, déjame decirte que vas por mal camino. Porque como coaches, nuestro verdadero poder, nuestro verdadero enfoque, no debe estar en nosotros, sino ¿en quién? En los demás. Tú debes ser capaz de pensar en el otro, en cómo este mensaje le puede transformar la vida, en cómo puedo inspirarlo con esto, en cómo voy a alcanzar un objetivo a través de esta historia. Entonces, si tú quitas el enfoque de ti y pones el foco en los demás, y además te preguntas, ¿tengo que caerle bien a todo el mundo? ¿Realmente necesito que todos me echen flores? No. En este camino de crecimiento no le vamos a caer bien a todos. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se va a identificar, hay gente que se va a reflejar con tu éxito, pero a través de su mediocridad. Van a decir, wow, esta persona está tomando acción, ¿y yo qué estoy haciendo? Y no les queda más que lanzarte una crítica. Entonces, que no sea la crítica tu mayor obstáculo. Todo lo contrario, apaláncate, niña. Apaláncate en el qué dirán. Toma fuerzas, cree en tu mensaje, y entonces te vas a dar cuenta que el miedo a la cámara, que el miedo a hablar en público, no es más que un miedo psicológico. No existe el miedo, porque ¿de qué te sirve pensar en una cámara que te va a...? O sea, la cámara no habla, la cámara no regaña, la cámara no critica. Eres tú con tus propios pensamientos y tus paradigmas que le estás dando un poder a un simple aparato. ¿Bien? Entonces, quiero que esta parte la tengas clara, porque no vas a poder contar una historia, no vas a poder transmitir un mensaje, no vas a poder hacer uso de tu comunicación si estás pensando en el bendito, ¿qué dirán? Si estás paralizado de miedo. Y esto nos lleva al quinto punto. Y es cómo un coach, cómo un comunicador, hace uso de las plataformas digitales. Hoy, el video es el rey del contenido. El videomarketing es la herramienta que te va a ayudar a llegar y a romper nuevas fronteras, a llegar a nuevos países, a alcanzar nuevas personas, nuevos clientes. Y tienes que prepararte para poder crear guiones poderosos, para poder crear videos que conecten, que impacten. ¿Cómo lo hago, Luis? ¿Cómo hago para entrar en este medio digital? Bueno, volvemos al principio de todo. ¿Tú sabes de qué quieres hablar? ¿Sabes cuáles son tus temas? ¿Sabes de qué forma te vas a diferenciar? Entonces, yo te invito a que hagas una lista de cuáles son todos los temas que tú tienes para compartir uno por uno. Ok, yo quiero hablar o yo quiero enfocarme en mujeres. Yo quiero ser coach de mujeres. Entonces, si tus clientes son mujeres, ¿cuál es el dolor que tiene ese grupo de mujeres? Y en base a eso, alrededor de ese dolor, es que tú vas a crear tu contenido. Tú no puedes crear el contenido pensando, a ver, ¿de qué será que hablo hoy? No, tú tienes que saber, pues, a quién le quieres llegar, ¿verdad? Porque solo si tú le hablas, estamos hablando de comunicación, solo si tú le hablas a ese cliente y le hablas a esa necesidad, es cuando la gente realmente te va a escuchar. Por eso existen tantas estructuras y metodologías como, por ejemplo, el AIDA, ¿verdad? ¿Cómo llamo la atención? A través de una pregunta poderosa, a través de una frase, a través de una historia. Y luego viene el interés. ¿Cómo despertamos el interés de nuestro cliente? Hablándole de su problema, hablándole al grano. ¿Qué necesita esta persona? ¿Te gustaría aprender cómo superar una crisis emocional para que puedas vivir? Entonces, cuando tú lanzas esa pregunta en las redes, cuando tú lanzas esa pregunta en tu video, te vas a dar cuenta que conectas rápido. ¿Por qué? Porque no le estás hablando a todo el mundo. Le estás hablando a ese cliente. Entonces, siempre recuerda tener en cuenta quién es tu cliente. ¿Cuál es el dolor que esta persona tiene? Y a través del video, tú vas a hablarle a esa persona. Entonces, quiero que hagas la lista, que hagas la lista consciente de cada uno de los temas que tú puedes hablar. Luego vas a sacar una lista de dolores de tus clientes. Y luego, al frente de esa lista de dolores, vas a escribir una lista de títulos. ¿Cuáles son los títulos de mis videos? OK. Por ejemplo, el dolor de mi cliente es que le tiene miedo a hablar en público. ¿Sí? ¿Y quién es mi cliente? Mi cliente son abogados. Imagínate esto, ¿no? Un abogado con miedo escénico. Entonces, el título de tu video es ¿Cómo perder el miedo para hablar en un juicio? ¿Cómo perder el miedo para defender un caso? ¿Cómo hablar con seguridad en una audiencia? ¿Cómo ganar seguridad y cómo convencer para defender a un cliente en un jurado, en un juzgado? ¿Ves? Entonces, esos títulos están relacionados al público y están relacionados al dolor que tiene ese cliente. Esa es una gran estrategia que te comparto para que puedas crear diferentes contenidos. Estamos hablando de cómo utilizar el superpoder de la oratoria. Y ¿sabes algo? Menos del 5%, escúchame bien, menos del 5% de los coaches que existen en el planeta hoy están creando contenido. Así que pregúntate, ¿voy a hacer uno más o me voy a diferenciar? ¿Y cómo vas a encontrar esa diferencia potencial a través del contenido que compartes? Entonces, el video es una de las herramientas que tenemos en redes sociales. Porque el video lo puedes utilizar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Reels, en Facebook Ads. Hay muchas maneras de utilizar el video. Ahora, dentro de Instagram, por ejemplo, encontramos otra herramienta, que son las historias. A través de las historias, que son un formato de contenido muy corto de 15 segundos, que desaparece a las 24 horas, también te puedes comunicar con tu audiencia. Seguro algunos de ustedes, o seguramente tú, ya lo estás haciendo. Ya te estás comunicando a través de las historias. Pero, ¿realmente estás hablándole a tu público de lo que quieren escuchar? Entonces, pregúntale a la audiencia, pregúntale a la gente, ¡Ey! ¿De qué quieres que hablemos? ¿Cómo te puedo ayudar? Tienes que hablar con la gente. Tienes que comunicarte con ellos. Genera conversaciones. Genera intimidad con tu cliente. Y te vas a dar cuenta que vas a ser escuchado en las redes sociales. Sea auténtico. Sea natural. Habla de lo que realmente te apasiona, te mueve. Y también pregúntate, ¿qué quieren escuchar los demás? Otro formato de contenido, otro formato de contenido muy utilizado, es el streaming, que son los lives, los directos. Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live. Este es un formato increíble que te ayudará a conectar en tiempo real con tu audiencia. Puedes generar interacción en vivo con ellos. Te preguntan algo y tú les puedes responder. Este formato también, como coaches, nos diferencia a los demás. Entonces, si quieres ganar esta ventaja competitiva, allá afuera tienes que perder el miedo a la camarita. Esa es la mala noticia. Tienes que perderle el miedo. Y tienes que comenzar a grabar videos, hacer lives, hacer historias. Entonces, ¿bien? Hay otro formato de video que es muy poderoso para nosotros los que estamos creando contenido y queremos ofrecer nuestro servicio, ya sea en un infoproducto, ya sea en cualquier tipo de programa online. Y son los webinars. ¡Claro! Los webinars. ¿Qué son los webinars? Son un formato de video, una transmisión de video en vivo, puede ser en vivo, donde tú compartes como un tipo de conferencia, un contenido relevante para un público, donde tú les prometes que les vas a ayudar a solucionar un dolor, les entregas información, les rompes objeciones, y al final del webinar les ofreces un programa, les ofreces cualquier tipo de servicio, producto que tú quieras. ¿Bien? Ay, Luis, pero esto es un engaño. No, los webinars no son un engaño. Los webinars son una manera de llegar a las personas que necesitan lo que nosotros ofrecemos. Y además que en el webinar, tú les estás ofreciendo y les estás dando contenido de valor gratis. Entonces, por ley de reciprocidad, la gente que te escucha, la gente que te conoce, ¿sabes qué va a decir? Ey, esta persona a mí me cautivó. Yo confío en ella, confío en él. Y entonces, si todo este contenido me lo dio gratis, ¿qué será lo que me puede dar en su curso? ¿Qué será lo que me puede dar en su mentoría, en su sesión de coaching? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estás tomando nota? Hemos hablado ya del mensaje, de la comunicación, del contar historias, de cómo romper esos miedos. Y ahora estamos hablando de los diferentes canales que tú puedes utilizar, del tipo de contenido. Otro canal muy importante es YouTube. A través de YouTube, tú puedes también, no solo darte a conocer, porque recuerda que YouTube es el segundo motor de búsqueda, el segundo buscador más grande en el mundo entero, no solo en habla hispana. Entonces, a través de YouTube, tú puedes colgar estos videos y ¿qué crees? El contenido en YouTube no caduca. La gente te va a encontrar siempre que entre y busque acerca de tu tema, ahí ellos te van a encontrar. ¿Qué es importante que tú sepas en YouTube? Que tienes que poner los títulos tal cual como la gente lo pregunta. Si la gente entra y escribe ¿Qué es el coaching ontológico? Tu video no se puede llamar Aprendamos hoy sobre el coaching ontológico. No, porque la gente no lo busca así. La gente busca ¿Qué es el coaching ontológico? Bien, entonces, tienes que saber jugar con los títulos, con los captions y también con las portadas. En YouTube es muy importante esa portada, esa miniatura, esa carátula de tu video. Tiene que tener letras grandes, tiene que verse tu cara, tienes que usar buenos colores. Eso es lo que llama la atención en YouTube. Y resulta que después de tus primeros mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción, ¿qué crees? Tú le dices, YouTube, venga, seamos socios. Seamos socios. Mire, yo ya puedo monetizar, y hay gente que me sigue, hay gente que me ve, póngame publicidad. Entonces, YouTube te paga por publicidad, por anuncios, ellos te dan un porcentaje y tú ganas, tú ganas, por todas las reproducciones, por todos los anuncios que YouTube decida poner hasta que tú quieras en tu canal. Bien, entonces, YouTube es una plataforma donde no podemos faltar como coaches. Además que eso también nos posiciona como expertos, te da autoridad, te da visibilidad, te ayuda a estar más cerca de tu audiencia. Bien, otro canal, TikTok. ¡Ay! TikTok, eso solo es para hacer bailes pendejos, decía la gente, para hacer bailes ridículos. Resulta que no. Hoy TikTok es la plataforma de mayor crecimiento. Está creciendo de una manera increíble y además que tú creces de forma orgánica. ¿Sabes qué quieres decir esto? que no estás pagando publicidad. Un video en TikTok puede disparar tu visibilidad, puede inspirar, puede disparar tu fama porque si ese video conecta con la gente, ¿qué crees? Va a llegar a mil, cien mil, un millón de reproducciones y es todo lo que necesitas para comenzar a darte a conocer. Bien, así que estamos hablando acerca de las plataformas, hemos hablado acerca del mensaje, recuerda que el mensaje es importante tenerlo claro, saber el objetivo, ¿qué quiero decir? ¿a quién se lo voy a decir? ¿cómo se lo voy a decir? Debe ser claro, debe ser directo, debe ser un mensaje relevante que llame la atención. Luego hablamos de la comunicación, hablamos acerca del lenguaje no verbal que representa más del 50% en las emociones, hablamos de la técnica vocal, la modulación, no puedes hablar plano, tienes que cambiar ritmos, tienes que cambiar estímulos, subir la intensidad, bajar, hablar un poco más rápido pero también hacer pausas, énfasis, ponerle fuerza a las palabras, musicalidad a tu voz, ¿bien? Y hablamos acerca del mensaje que es muy importante que llegue realmente al corazón de la gente. Luego hablamos del arte del storytelling, cómo contar historias, las historias se cuentan con emoción, si tú vas a contar una historia para emocionar pero tú no estás emocionado, nadie te va a escuchar, busca que tu historia tenga un mensaje, busca que tu historia tenga un principio, un desarrollo y un cierre, que tengas un personaje o varios que tenga un conflicto principal, cuenta la historia de cómo comenzaste, por qué haces lo que haces, qué retos tuviste que superar, cómo llegaste hasta aquí, quién fue tu mentor, quién fue tu guía, qué lecciones aprendiste en tu vida, ¿bien? Y te invito a que veas la historia de Steve Jobs en Stanford, el discurso de Steve Jobs 2005, contó tres maravillosas historias, se dio a conocer, se disparó, un discurso memorable, ¿bien? Recuerda que también esa historia debe tener un marco de tiempo, dónde comienza, dónde termina y luego debe tener una resolución, cómo solucionaste esa historia, cómo el protagonista o el personaje salió adelante y con esa historia tú puedes ayudar a otros a reflexionar y a pensar, después hablamos del miedo, ay, el bendito miedo, es que me da miedo hablar a la cámara, es que me da miedo hablar en público, cambia tus creencias, comienza a cambiar esa conversación interna que tienes, repítete todos los días un mantra, es fácil para mí hablar en público, yo conecto, soy capaz de inspirar a otros con mi mensaje, ¿bien? Y recuerda que no se trata de ti, no se trata de ti, se trata del otro, de a quién inspiras, de a quién conectas, a quién estás llegando, quítate el enfoque de ti, ponlo en los demás, pero ojo, no lo pongas en los demás para ver si te critican o no, no te debe importar eso, no te debe importar eso, ¿bien? Y número cinco, hablamos de los diferentes canales, como coaches, tenemos la forma de posicionarnos en diferentes canales, entonces, si tú quieres posicionarte como una autoridad, debes aprender a ganar visibilidad, debes hablar en diferentes medios, debes salir en entrevistas, en lives, en videos, en YouTube, en Instagram, en Facebook, debes apalancarte el video marketing para llegar a nuevos clientes, así que este es el superpoder de un coach, la oratoria digital es el superpoder que tenemos para conectar, para transmitir, para emocionar y por supuesto, también para vender, así que reconócete como una autoridad, comienza a utilizar la tecnología, los medios digitales para que comuniques quién eres, qué haces, por qué lo haces, cuenta tu historia, cuenta la compasión, reconoce tu lenguaje corporal, grábate, practica y te vas a dar cuenta que te vas a convertir en un coach poderoso, capaz de emocionar y por supuesto, sigue aprendiendo, invierte, invierte en ti, yo estoy muy orgulloso de haber hecho parte de Integral World, de haberme formado con ellos, porque no solo tuve la oportunidad de tener las bases del coaching, sino que también aprendí cómo enlazar esto con la comunicación y sale algo extremadamente poderoso, un gran coach que no se sepa comunicar, está perdido, porque no sabe cómo transmitir todo el conocimiento y conocimiento que no se comparte, conocimiento que muere, así que, gracias, gracias por estar aquí, gracias porque te estás permitiendo aprender, regalarte este tiempo y este espacio para llevar tus habilidades de comunicación, de coaching, de ventas, de marketing a un siguiente nivel, nos vemos en la próxima.